Oye, goce Carrasco otra vez El papajala Ay No te vuelva a cruzar por mi camino Me da pena y lástima de verte Suplicando que vuelva contigo Que sí mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese Que me cuenta a mí que sé tu historia Si me busca es porque te conviene Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, mira Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, mira Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque a mí me cueste el llanto, mira Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar No te vuelvas a cruzar por mi camino Me da pena y lástima de verte Suplicando que vuelva contigo Que sí mismo que ni vergüenza tiene Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, mira Yo te juro que me tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque a mí me cueste el llanto, mira Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar